La Zona de Juego, Luis Miguel Fernández, hoy con un invitado, un tema que va a ver usted, qué interesante resulta. Luis Miguel. ¿Qué tal, Arnoldo? Buenas tardes. Bueno, de invitado tenemos a Julio Tenorio, director y fundador de lo que es Nadar Sin Fronteras, una organización internacional que precisamente se dedica, bueno, entre otras cosas, a capacitar personas para, sobre todo, escasos recursos y que aprendan a nadar, ¿no? Bueno, Julio, bueno, bienvenido. Bueno, no sé si nos puedes platicar un poco más sobre lo que es Nadar Sin Fronteras, cómo nació el proyecto y demás. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que Nadar Sin Fronteras nace por una inquietud propia de visitar países en Sudamérica donde la infraestructura deportiva, pues, no daba para la enseñanza de la natación. Entonces, observé cómo, por ejemplo, en Chile, la gente aprende a nadar en lagos, en lagunas, frías, sin nada de infraestructura. En Ecuador o en Bolivia, pues, la gente aprende en charcas. Y relacionaba mucho, en comparación a la estancia que tuve casi de 19 años en España, como el contraste, ¿no?, de la infraestructura y el acceso al deporte y también a la educación. Tú eres nadador, personalmente. Yo fui nadador. ¿Fuiste nadador? Fui nadador de Selección Nacional y entrenador de Selección Nacional muchos años. ¿Y es un deporte que crees que acarrea beneficios diferentes? Digo, a lo mejor en Bolivia no nadan, pero corren o hacen otra cosa. ¿Por qué nadar? Bueno, nadar tiene su historia ancestral. Definitivamente somos hermanos del agua, todos los seres humanos. Y creo que por condición natural la gente busca el agua para algún efecto. No solamente nadar, sino también puede ser un efecto terapéutico, un efecto recreativo, lúdico. El agua te da mil maneras de poder convivir con ella. Todo el mundo corre a las albercas, los niños para empezar, o a la playa, ¿no? O sea, realmente creo que estamos muy vinculados al agua, ¿no? Y hay que saberla tratar. Hay que saberla tratar y además la cultura del agua en Latinoamérica no está muy desarrollada. Entonces, es una parte importante que tratamos de hacer la cultura del agua. O sea, ¿a esto tiende la organización? Tiende en gran parte a, como dicen, nadar sin fronteras. Quiere decir que no hay límites para que tú tengas acceso a tener algún contacto con el agua. Nadar por el hecho de que todos referimos como un gran todo a nadar. Pero nos quedamos en que nadar es solamente una pequeña parte de lo que se puede hacer en las actividades acuáticas. Entonces, nosotros, por lo que impacta nadar, es el nombre, ¿no? Sin fronteras quiere decir que tú puedes innovar muchos programas. Dentro del medio acuático, como la natación terapéutica, la natación alternativa, la natación educativa. Que tiene otro enfoque y que ayuda al desarrollo educativo y cultural de los pueblos. Entonces, a través del agua nosotros tratamos de implementar programas educativos. Con un bagaje y un conocimiento psicopedagógico que permita, a través del medio acuático, desarrollar otras actividades que no solamente es nadar. Oye, Julio, precisamente si nos pudieras explicar un poco en qué consisten esas actividades. Lo que es natación terapéutica, lo que es natación educativa. ¿Alternativa? Mira, hemos desarrollado una serie de programas en el cual, por ejemplo, la enseñanza de los bebés es un programa educativo y alternativo. En Latinoamérica normalmente haces clases de bebés a nivel particular. Pero la pedagogía te indica que debería ser, a través de los padres, esa enseñanza de los cero a los tres años, debería ser fundamentada con los padres de enseñanza. O sea, que el papá pueda meterse al agua y que vincule todas esas relaciones cognitivas, socioafectivas con los padres. Porque así se crea y se desarrolla su inteligencia, se desarrolla su motricidad y se desarrollan las primeras relaciones sociales. Nos dicen que un niño recién nacido lo pones en agua y no se ahoga, ¿no es cierto eso? Bueno, no tanto como no se ahoga. Sí, no se ahoga. Pero tiene una relación natural. Claro, es que los primeros seis meses de vida, el reflejo de la glotis, hace que automáticamente tú metes a un niño en el agua y es un proceso como consecuencia del proceso de la deglución. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando los niños empiezan a la succión por necesidad alimentaria, ves la maduración también del sistema nervioso. Entonces, cuando haces ese proceso de la deglución, los niños al tener el contacto con el agua, la inmersión, automáticamente cierran la glotis. No necesitas hacer ningún proceso condicionado para que ellos puedan meter la cabeza. Además, después de los seis meses, sí. Pero los niños podrían hacer esa inmersión, ¿no? Pero más que esa inmersión, yo creo que valorar que el desarrollo de la estimulación, por ejemplo, ver la salud neuromuscular de los niños a través de un tamiz de pruebas, que puede ser, no sé, la deglución entre ellos. Se puede hacer, por ejemplo, pruebas que se hacen cuando los niños nacen, que es el babinski, el antibabinski, lo que hacemos las cosquillitas en las palmas o en el pie. Pues te da una cierta información de que el niño está en desarrollo adecuado. Y eso es lo que hay que trabajar con los niños, no tanto la patadita de Kroll y que la abrazadita, porque realmente no hay maduración. Todavía no. No hay esa maduración para hacer. Pero, ¿es costoso la infraestructura para nadar? O sea, hacer una alberca, creo que debe costar más que hacer una cancha de básquetbol, por ejemplo. Sin duda. ¿Los programas oficiales le han dedicado en México una visión a la natación? Se han comprometido. Yo creo que hay una mala visión. Estás hablando de América Latina, pero nuestro país, ¿qué pasa? Mala visión, totalmente, porque el aprendizaje de las actividades acuáticas puede darse en una piscina de 12 metros por 12 metros. No, necesitas una olímpica. Para nada. Creo que sería incluso antipedagógico meter una piscina de 50 metros para enseñar a nadar. Necesitas una piscina de poca profundidad, donde los niños puedan caminar, por ejemplo, tengan seguridad. Proyectar que las condiciones de un niño no son las mismas que un adulto. No puedo hacer una piscina olímpica para enseñar a nadar. Hay que hacer vasos de enseñanza. Y esa es una infraestructura que en la cultura latinoamericana no existe. Me doy por bien servido, uy, voy a hacer maravillas con una alberca de 50 metros, que son las que tenemos en el estado. Pero en nuestra escuela de natación hay que adaptar con islas, subir los niveles, con plataformas. Las temperaturas son diferentes a competir que lo que es la enseñanza. Entonces, hay una muy mala base educativa para la enseñanza de las actividades acuáticas. No estamos preparados para eso. Julio, me comentabas que incluso aquí en México estamos unos 50 años atrasados en lo que es el desarrollo de la natación, ¿no? Como tal, y bueno, tú estás tratando de cambiar este paradigma. Precisamente este fin de semana vas a tener una serie de talleres aquí en León. Que, bueno, es importante que la gente lo conozca para que precisamente traten de, bueno, sí, de cambiar estas cosas, ¿no? De avanzar en todo lo que tenemos en la natación en México. ¿En qué consisten estos talleres y dónde se van a llevar a cabo? Este fin de semana, que es el 20, 21 y 22 de noviembre, se van a llevar a cabo cuatro talleres de forma simultánea. Uno es en natación competitiva, donde tenemos al profesor Armando Sánchez, que hizo sus estudios en Leipzig, en Alemania. Y fue entrenador de selección nacional. Y trae unos conceptos muy interesantes en cuanto a todo el desarrollo de la natación previo a la competencia. Y luego nos va a hablar de natación competitiva. Afortunadamente, Armando y yo, los servidores, tuvimos la fortuna de estar muchos años en Europa, viendo todos los modelos de enseñanza, tanto franceses, finlandeses, alemanes. Y concluimos que tenemos un retraso por ese paradigma. Los australianos tienen forma también, ¿verdad? Los australianos, lo que pasa es que no llegué hasta allá, pero en Europa... En un próximo viaje. Sí, no, es... Bueno, en Australia el 90% de la gente, nada. Es el deporte nacional, las actividades acuáticas. Y nosotros, bueno, lo que hemos intentado hacer en estos últimos años es hacer esa transferencia de lo conocido y lo aprendido en Europa y que puede ser aplicable en México. Hay que romper ese paradigma de que aquí la gente aprende a nadar, patada, abrazar la respiración y ya está. No fidelizamos a nuestros alumnos y con el hecho de que aprendan a nadar ya nos damos por bien servidos. Pero hay todo un proceso, hay todos unos protocolos. Entonces, nosotros hablamos de natación educativa por el hecho de saber cuáles son las bases metodológicas y no sobresaturar a los niños antes de tiempo. Hay una etapa evolutiva, hay una fase sencilla. Es una plática ideal para instructores, por ejemplo, o también para practicantes de la nación. Para instructores, para papás sobre todo, que ahí tenemos que trabajar muchísimo. Le estaba comentando a Luis que de hecho la última plática la hemos cambiado por las situaciones que se están generando actualmente en el deporte que ya se dejaban venir y es el hecho de la influencia de los padres de familia en la proyección y en el desarrollo de los futuros atletas. Entonces, tenemos que hacer algo como la escuela de padres porque nuestra responsabilidad como educadores es también educar a los papás. No podemos seguir permitiendo que la ignorancia y el desconocimiento acabe con nuestros futuros atletas y también acabe en formas trágicas como las conocemos en las últimas noticias. No podemos llegar a eso. Tenemos la natación alternativa que son todas las cuestiones de la tercera edad, la gerontología dentro del agua, la terapia acuática, que vamos a hablar de técnicas que han sido desarrolladas hace 100 años en Europa y que apenas empiezan en México, como el Barragás, el Halliwi, el Aichi, el Watson. ¿Con imágenes van a utilizar algún tipo de películas? Es teórico práctico. ¿Dónde va a ser, Julio? Esto va a ser en la alberca, en la escuela Omexport, que está en la calle Potrero 112. Como referencia está el pueblito del Carmen por todo Valtierra y llegando ahí al pueblito del Carmen está la piscina que se llama Omexport. Omexport. Cestejamos los cinco años en México y lo reunimos. Este tiene un costo de 600 pesos para la gente que está interesada. Me comentabas que va a venir, bueno, obviamente gente de toda la República, pero que aquí en León particularmente o en general en el Estado no ha habido tanta participación al momento, ¿no? O sea, de los que van inscritos, pues son pocos, ¿no? Hasta lo que va el día de hoy. Bueno, hay cierto escepticismo también con el modelo y cosa rara, ¿no? Que vas a algún estado y la mayoría de la gente que va y participa cuando viajas a Chiapas, cuando viajas a Veracruz, la mayoría de la gente no es de ahí. Viene gente de todos lados, pero el índice de la gente que participa normalmente no es la local. Cosa rara. No he investigado los motivos, pero bueno, el aforo que esperábamos ahorita con más de 90 inscritos es que podamos tener en los diferentes talleres y en su global 150 participantes. Oye, y por último, Julio, antes de que se nos acabe el tiempo, que nos comentes un poco de cómo, qué es lo que estás haciendo, qué está haciendo la organización aquí de Nadar Sin Fronteras, particularmente aquí en León, porque ya iniciaste con un preescolar, me estás comentando, ¿no? Sí, una de las misiones que tiene la Fundación o la Asociación Nadar Sin Fronteras es que recursos que nosotros podemos recabar a través de esta formación y capacitación es becar a gente de pocos recursos, a veces con convenios con las propias escuelas que nos puedan becar a un niño que no tenga recursos y que pueda nadar. Y ahorita estamos con un preescolar, igual ahí en el pueblo de El Carmen, que tenemos a 40 niños de preescolar y estamos empezando nuestras acciones sociales que son importantes, que esa es la misión al final de cuentas, es tener acceso, por eso se llama Nadar Sin Fronteras, que la gente tenga acceso a las actividades acuáticas. Y la idea es que el proyecto crezca. Sí, sí, sin duda. Aquí mismo en el Estado. Acabamos en marzo con el proyecto de preescolar y vamos a empezar con niños con abandono en albergues que ya estamos haciendo convenios para poder hacer este tratamiento. Una visión social también. Sobre todo, esa es la misión. Pues muchísimas gracias Julio por compartir la información y qué éxito en el evento del próximo fin de semana. Nos esperamos ahí para que cubran todo nuestro evento. Por ahí estamos como zona franca. Muchas gracias. Gracias. ¿Campeón alguna vez en el campeonato? Bueno, no. Pero nadador, pero es competitivo. Nadador competitivo, pero de grandes logros, no. Muy bien. Como entrenador, sí. Como entrenador me fue mejor. Cerramos la zona de juego con Luis Miguel Fernández y Julio Tenario, su invitado en esta ocasión de Nadar Sin Fronteras. Regresamos, como le hemos prometido, el tema de francamente la expo de Miguel Ángel Buonarrota y tendremos algunos datos adicionales de cuánto le está costando a Guanajuato y por qué tan cara para nosotros. Fue más barata para el INBA en la Ciudad de México. En un momento más. Gracias. Gracias.